La gobernación de Cundinamarca recibió el premio al primer lugar en el reto de salvar vidas en sus corredores viales durante el 2017 de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es el resultado de un conjunto de acciones dirigidas a eso, a garantizar una mejor seguridad en las vías del departamento y sobre todo a proteger la vida y la integridad de los usuarios y de los actores viales. Una inversión que supera los 4.400 millones en campañas de sensibilización y el proceso de señalización en las vías en diferentes municipios. Son algunos de los esfuerzos que le permite a Cundinamarca ostentar este premio. De cada 10 municipios del país, en 7 hoy no existe control operativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un guarda de tránsito ni un policía de tránsito que esté revisando el cumplimiento y acatamiento del Código Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial adscrita al Ministerio de Transporte se ha propuesto disminuir en un 8% el número de esas muertes este año, iniciativa que ha sido replicada en los diferentes territorios del país.